¿Qué pedo, cholombianos? ¿Cómo están? El día de hoy les voy a dar mi reacción. Bueno, les voy a contar mi opinión sobre el Ángel de la Justicia, esta película que se estrenó ayer, el día de ayer. Nosotros la vimos en función de medianoche, algo mamalón, algo chingón, y vamos a darle con este desmadre. Vamos a empezar con lo que a mí me gustó, o lo bueno, o lo chidillo, como le quieran decir. En primera, el casting está bien seleccionado. Zack Snyder, que fue como de los que empezaron a crear este universo, es parte fundamental de este pedo. Tal vez no les guste a muchos como director y se desmadre, pero la neta eligió buenos actores para los personajes, todo ese pedo. Y ahí seguimos con los personajes. Tienen como un desarrollo perfecto, si se le podría decir así. Cada uno tiene su momento en el que toma como protagonismo. ¿Sabes por qué? Que es como el que nadie quiere o nadie quería. La neta estuvo chingón ese güey. Flash, el divertido respecto a la comedia. Y pues todos tienen como su momento chingón, hasta Superman. Se siente diferente y se siente muy, muy bien. También algo bueno es la trama, que no es tan compleja. Y es como un poco más fácil de digerir, si se le puede decir de esa manera. Y eso pues ayuda más a que la película no se sienta pesada. Dura dos horas, pues se siente muy, muy bien. Y lo no tan chidillo, lo que no me gustó tanto, se puede decir que es el CGI. Los efectos especiales se ven bien, pero en algún momento siento que abusaron de este desmadre. Siento que ya es mucho CGI. El villano también no es como que algo que sobresalga. Que digas, no mames, está bien chingón este villano. Creo que el mejor villano de las películas de DC ha sido, este, Zod. Creo que sí es el único villano decente que hemos visto hasta el momento. Y aquí les va algo con los spoilers, por si no lo han visto, quiten esta parte del video. Lo de Superman fue algo que se me hizo, o sea, está chingón. La pelea contra ese güey es algo como ético. Porque siempre va a haber peleas como entre estos integrantes. Son diferentes mentes y pues es algo complejo, algo difícil reunirse, ¿no? Y esa pelea estuvo chingona, pero siento que se resolvió de una manera muy obvia y muy rápida. Creo que eso ha sido todo, todo lo que tengo al respecto. La música está chingona, todo ese pedo. Pero pues no sé, aquí comenten ustedes qué les pareció. A mí me gustó, se las recomiendo, creo que la voy a ver otra vez. Y mañana voy a subir el video sobre el vaso de Cyborg y Batman, que son los que me faltan para que sean al pendiente. Y nos vemos a la próxima, morros. Chao. Chao.